En un tribunal internacional, Zahin, de 12 años de edad, declara ante un juez estar demandando a sus padres por haberle dado la vida. Es así como inicia la cinta Cafarnaum de Nadine Lavaki. Hola Cinepilos, yo soy Alea Larcón y hoy les voy a hablar de Cafarnaum. Quien solo se quedara con el tráiler de esta película podría creer que esta es la versión libanesa de Slumdog Millionaire de Danny Boyle. Sin embargo, claro que no es así, esta película para empezar no tiene una historia de amor y no nos ofrece un escape fantasioso de la realidad con esta historia del niño que se vuelve rico, que viene de lo más pobre, no. Aquí esta película es mucho más centrada en la realidad, bueno no es que la otra no la fuera, pero esta todo el tiempo nos muestra la realidad del niño pobre, el niño de la calle. El guión de hecho toca temas muy serios como lo que es la pobreza infantil, vemos al protagonista trabajar diariamente junto con sus hermanos menores para sacar lo que sea de dinero y tener algo de comer. De hecho en alguna escena hasta él pide como que lo dejen ir a la escuela, que lo dejen estudiar, pero pues él es visto como otra mano de obra que va a proveer en la casa. Otro tema que aborda es el del matrimonio infantil, porque vemos a los padres del protagonista vender a la hermana, de las niñas la mayor, otra vez con esta idea de que pues son tantas bocas que alimentar que bueno, nos quitamos una carga de encima y que la mantenga alguien más. Pero pues claramente, obviamente no se pone, no tienen la educación para reflexionar sobre a qué atrocidades están sometiendo a su propia hija. Está también el tema de la migración con este personaje de una madre soltera a la que por azares del destino Zahín llega a vivir con ella. Y bueno, con ella como lo que vemos es precisamente que como es migrante, pues ni ella ni su bebé pueden aspirar a tener una vida más digna, a ella tener un trabajo pues bien pagado, un trabajo estable y un entorno mejor en el cual vivir. Y pues en esta situación de calle que vive Zahín también vemos reflejados todos los males de la sociedad a los que estos niños están expuestos a hambre, maltrato, explotación y pues terminamos viendo como termina cayendo como en una red también como casi de trata de blancas, en tráfico de drogas. Es una infancia, bueno, sí, nos recuerda al protagonista un poquito como a la infancia de la época victoriana, de estos niños que llevan una vida muy dura y que no son percibidos como algo que haya que proteger, sino que hay algo por lo que haya más bien que pasar casi que por encima. Para todo esto la directora se vale de un elenco casi en su totalidad no profesional, un poco al estilo del neorrealismo italiano, lo que le importa es las experiencias vividas por sus actores, como es el caso de Zahín, el protagonista que de hecho también se llama Zahín. Zahín es un niño, un refugiado sirio que antes de hacer la película trabajaba como repartidor en el Líbano y de hecho se dice que ni siquiera sabía leer. Y toda esta vida tan dura que ha tenido este niño es la que sin duda se imprime en el personaje porque es más bien como un adulto miniatura, su mirada es muy intensa, muy dura, jamás lo vemos sonreír y es porque sabe que la vida puede ser un entorno muy duro. Y aunque se podría criticar a la película de ser un poco manipuladora a la hora de querer conmover a la audiencia, en mi opinión este es un recurso válido porque creo que la idea es reflejar la sociedad y también como audiencia moverte a tener como una justa indignación que te quiera hacer añorar como una vida más digna para los pares. Pero bueno esto ya es mi opinión, ustedes ya nos pueden, les invito a que vean la película y nos dejen sus comentarios si les gustó, ustedes qué opinan de qué tanto exagera o no las situaciones. Recuerden seguirnos en nuestras cuentas de Twitter, Facebook como en la butaca y yo soy Ale Alarcón, a mí me encuentran como Ale-AlarcónC. Hasta la próxima.